Mire, yo he vivido haitiana, dominicana, española, venezolana, de todos los países. ¿Y cuál usted ha disfrutado más? A mí lo que me gusta es la dominicana. ¿Y la haitiana? Las haitianas son buenas, pero yo como que no compaginamos mucho. ¿Por qué? ¿Por el color o por qué? No, porque a mí me gustan morenas, porque la morena es que está... ¿El sazón? El sazón, porque no... Yo no entiendo lo que me dicen. Todos dicen que sí, ¿sabes? Entonces dime. Si yo le digo a una haitiana, mira, ya, está bien. Dice que sí, entonces me va a matar. Voy a morir como la chicharra pegada de ella. Si usted se ha puesto a conversar con una haitiana dándole fuerte y usted le dice cualquier día es todo que sí. Que sí, que sí. Te va a llegar a estar, haitiana. Comite, sí. Sí, comite, sí. No te gustó, sí, todo. Y todo dice que sí. Ay, si es con go, ahí sí es que te lleva el diablo. ¡Voy!